Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida, te curó mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida Ahora yo soy mi vida, te curó mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida ¡Venga! Ya la vuelve y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida, te me hizo olvidar Ya la vuelve y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida, te me hizo olvidar ¡Vila! Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé, no te quiero ver más No insistas que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más Acerra, ya tengo a otro que me hace vibrar Ya tú a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz, no te lo voy a ocupar Lo mejor es que te vayas y me dejes en paz Ahora yo soy mi vida, te curó mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida Ahora yo soy mi vida, te curó mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida En la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida, te me hizo olvidar Ya la vuelve y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida, te me hizo olvidar Ya tengo vuelta, ya no te creces Porque mi amor, tú no creces Ya tengo otro que si me quieres Tuve tu tiempo de mala suerte Ya tengo vuelta, ya no te creces Porque mi amor, tú no creces Ya tengo otro que si me quieres Tuve tu tiempo de mala suerte Tu mentira y tu engaño ya yo lo olvidé Ahora yo soy perdida que me hizo entender Que las cosas no son papi como la predicaba Y cañándola tomando y caer a tu lugar Pero bueno es el tiempo, ya si te lo olvidé Ya cosas ya murieron, así es el destino Yo sé que vas a pasar lo mismo que yo pasé Y te arrepentirás por no haber sabido querer Ahora hay otra en mi vida, me curó mi ferida Me devolvió la alegría, me daba por perdida Ahora hay otra en mi vida, me curó mi ferida Me devolvió la alegría, me daba por perdida Pasé La abuela Tempran Ahora solita La factoría Panamamusic.com.pa El sello que piensa nuevamente Panamamusic Con la abuela Solita Tempran Con la factoría El amor es una marea Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Libre corre como el agua Hasta que llena el corazón Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor Y al fin lo encontré Y al fin lo encontré Aunque a veces te engaña El amor es un beso Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca alcanzarás Solo tienes que aprender a amar Amar El amor El amor va rozando entre el aire y el suelo Y se palpa y se siente Y hay quien puede verlo Y hace que te despiertes Y pienses en él Y te llama despacio Rozando tu piel Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es tu besa Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar El amor es un rato Que el amor es un amor Que el amor es un amor Hasta que llena el corazón Hasta que llena el corazón Una vez Una vez El amor va brotando Entre el amor es un amor Si es que el amor es un amor Y el amor es un amor Y el amor es un amor Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Ingonsables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla de un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mis derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Todo fue así Todo fue por ella Todo fue así, todo fue por ella Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus atojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas que no tengo Tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Todo fue así Todo fue por ella Todo fue así Todo fue por ella Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Todo fue así Me enamoré de ella Todo fue por ella Y luego ella me dejó Todo fue así Todo fue por ella ¿Quién dice que no duelen Las huellas en la arena? Las huellas en la arena Tu huella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacito en la arena Despacio en la mañana 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 Alitos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti, de ti Y me hable de mí La vida se me esconde Dentro de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando aquí Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar De ti, de ti, de ti Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti, de ti Yo seguiré buscando O seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole Una explicación A esta canción Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti Stop One, two, three Así como llegaste Vas, bon, bon Bonita hora Que te da por llorar Lloraste esta, lloraste dolor Que no le viene ni más Pero no era muy Te vienes encima de mi vida Bon, bon, bonita manera De llegar Llegarás a ver tu boca crecer Crecerán las mentiras Que me das Y algo sí que me supiste dar Darme la cabeza Que ya está hincha Hicha del planeta Hinchada del sol Sol dame las riendas De aquí me largo Y oye el teléfono No hay ring ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon El teléfono, teléfono No es ring ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Ya no eres mi bon, 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 bon Ya no eres mi bon, bon, bon Ya no eres mi bon, bon, bon Ya no eres mi bon, 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 bon Te vienes encima de mi vida Bon, bon, bonita manera de llegar Llegas a ver tu boca crecer Crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar Darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol Suéltame las riendas de aquí Me largo yo y el teléfono no es rin rin Y mi corazón no da don don Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Y el teléfono, teléfono no es rin rin Y mi corazón no da don don Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Ya no eres mi bon, bon Que no, que no, que no, que no Ya no eres mi bon, bon Ya no eres mi bon, bon Yo solo quiero, 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 quiero Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la milla de artistas, a vivir de canciones Vender ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde juega tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos, vamos a Emilio No tengo un amigo, ni contra un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Y después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rupi y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde juega tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Kabul hasta Curacao Desde Caldea hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde juega tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santiago y Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Oh 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 Música Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Y no sabrás de que te perderás Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Que te aleje mi latido Procura mujer Tira acercando tus labios Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Todo la lluvia Es aquel A esto me lo sé Procura mujer Procura mujer Procura mujer Tienes que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que dice que está solo e intenta mal Tienes que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, en la vida no hay nada más Es más que yo vivir tan tanto Ay, no hay que llorar, en la vida no hay nada más Y las hermosas se van tanto Ay, no hay que llorar, en la vida no hay nada más Es más que yo vivir tan tanto Ay, no hay que llorar, en la vida no hay nada más Y las hermosas se van tanto Todo aquel que piensa que la vida siempre es igual Tienes que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tienes que saber que no es así, que esta tiempo buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar, en la vida no hay nada más Es más que yo vivir tan tanto Ay, no hay que llorar, en la vida no hay nada más Y las hermosas se van tanto Ay, no hay que llorar, en la vida no hay nada más Es más que yo vivir tan tanto Ay, no hay que llorar, en la vida no hay nada más Y las hermosas se van tanto Y las hermosas se van tanto Y haciendo palmas hacia arriba y arriba Allá hay coro que arranca, que dice, que dice Chao. Te vas, te vas, te vas, te vas de chocolate Un tatuaje en la espalda Negra la minifalda, zapatos y el top Misteriosa, ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo Ni dónde vivo Ni me interesa Y haciendo palmas arriba y arriba Ya hay coro que arranca, que dice, que dice Un tatuaje en la espalda Un tatuaje en la espalda De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, mayonesa, que ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, que ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni dónde vivo Ni dónde vivo Ni me interesa Y bueno La burga del choco que dice que Ahí va ¡Súbelo! Tu chocolate ¡Llévala! Mayonesa, que ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, que ella me bate como haciendo mayonesa Me contaron mis amigos Que me encontraron bailando solo Es que el cielo ¡Qué papelón, Carlito! ¿Cómo se reía esa mira cuando vos repetías, repetías, repetías Yo repetía ¿Que repetías qué? ¡Soy mayonesa! ¡Soy mayonesa! ¡Soy mayonesa! ¡Soy mayonesa! ¡Soy mayonesa! Todo sea fuego perfecto que llene la mecha Que brota y que aneja, que borra las penas Que anima y que alienta Asesino y peleando, corrija directa La música suena, comienza la fiesta Retomando secos, el golpe es perfecto La fuerza es llegar a cualquier lugar Existimos más allá de todo Son todos los locos de tu alegría Somos la justa prohibida El temor de criollo que cura las heridas Somos como somos, decadentes Así somos Somos como somos, decadentes Así somos Como el terremoto, ojo de tormenta Que altera tu mente, te mantiene alerta La espuma de algunos, petejo de otros La risa inmediata, la onda de esquina El petiche, el responjo, la melancolía La sangre caliente que invade tu mente La fuerza es llegar a cualquier lugar Existimos más allá de todo Son todos los locos de tu alegría Somos la justa prohibida El temor de criollo que cura las heridas Somos como somos, decadentes Así somos Somos como somos, decadentes Así somos Somos como somos, decadentes Así somos Así somos Así somos Somos como somos, decadentes Así somos Así somos De noche he sido, si no hubieras desaparecido Estaría en la luna, si nada hay, sin amigos En el baile, con la noche voy, en el gol En un centro aterrizamos en lugares remotos Soy escudo, mi bandera, mi bandera El sentimiento que siempre llega El fuego perfecto que borra mis penas Soy claro, decadentes Tengo alegría Somos la justa prohibida El deporte criollo Que cura las heridas Arranca Eso empezó aquella tarde que yo a la morocha Después de un par de cartitas las fui a visitar Me tomé como diez colectivos Y en medio de la fiesta Llegó el marido No pude escapar Eso ni ahí se compara cuando fui de pingy Y en medio de Palermo empezó a llover Junté los anguches de salame y la caja de vino Llegó la policía Empecé a correr Cruzando las vías Te juro Que yo no vi el tren Ahora estoy aquí Sentado en una nube Ya soy un ángel No puedo volver Y desde aquí te doy Solo un consejo hermano Cuida bien tu vida Que en el cielo no existe el placer Porque en el cielo no hay Vino y cerveza No hay milanesa, no No hay pizza y café Porque en el cielo no hay Plantitas verdes No hay tortas fritas No hay coca y ferné Cuando llegué Cuando llegué al paraíso Hablé con San Pedro Yo quería un poco de vino y una mujer Pero San Pedro enojado me dijo Hijo mío Si querés joda mi amigo Habla con Moisés Moisés me dijo En el cielo no existe el placer Porque en el cielo no hay Porque en el cielo no hay Vino y cerveza No hay milanesa No hay pizza y café Porque en el cielo no hay Teatita bebes No hay tortas fritas No hay coca y ferné 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 Viene muy sola caminando, y sin nadie que la acompañe Ella es un alma solitaria, un cuerpo de la hostia y ojos de rubí Todos preguntan dónde vive, y dónde va sola de noche Desaparece con la luna, y vuelve al otro día, bailando con el sol Se va pa' la pachanga, a la pachanga, se va pa' la pachanga, a pachanear Se va pa' la pachanga, a la pachanga, se va pa' la pachanga, directo a pachanear Tiene cabello pelirrojo, y muy corta la minifalda Camina como una pantera, cuando sale la luna, directo a pachanguear Todos quieren enamorarla, pero un problema la acompaña Se llama Juan José Domínguez, y baila en la comparsa, le gusta pachanguear Se va pa' la pachanga, a la pachanga, se va pa' la pachanga, a pachanear Se va pa' la pachanga, a la pachanga, se va pa' la pachanga, directo a pachanear Todos quieren enamorarla Pero un problema la acompaña Se llama Juan José Domínguez Y baila en la comparsa Le gusta pachanguear Se va pa' la pachanga A la pachanga Se va pa' la pachanga A pachanguear Se va pa' la pachanga A la pachanga Se va pa' la pachanga Directo a pachanguear Abrázame que estoy Borracho de alegría Abrázame que estoy Feliz de verte amor Abrázame que hoy Nos vamos a jurar eterno amor Fue muy duro para mí Esa separación me pediste un tiempo libre Pero separo el reloj Y por no saber de ti Yo pensé que habías encontrado otro amor Pero hoy estás aquí Con las ideas claras Respiraste todo el aire Y el viento pegó en tu cara Vuelves a jurarme amor Justo lo que andaba necesitando Abrázame que estoy Borracho de alegría Abrázame que estoy Feliz de verte amor Abrázame que hoy Nos vamos a jurar eterno amor Cuando tú estuviste aquí Yo tuve que entender Que no es malo distanciarse Y por un tiempo extrañarte Sabemos que lo mejor Se viene con la reconciliación Si el destino nos unió En este gran amor Yo disfruto de la vida A tu lado el corazón Sabes bien que nos amamos Y por eso te dedico esta canción Que dice así Abrázame que estoy Borracho de alegría Abrázame que estoy Feliz de verte amor Abrázame que hoy Nos vamos a jurar eterno amor Borracho de alegría Feliz de verte amor Abrázame que hoy Nos vamos a jurar eterno amor Abrázame que estoy Borracho de alegría Borracho de alegría Abrázame que estoy Feliz de verte amor Abrázame que hoy Nos vamos a jurar eterno amor Eterno amor Eterno amor Eterno amor Chalala 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 Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos el señal La única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asfixiando la pared Pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Señalando todo lo estampado desde arriba Creciendo en forma circular Logrando mostrar la realidad Repitiendo algunas veces tus palabras Ascilleando la pared Todo vuelve a comenzar Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad El sol de mi piano está muy desafinado Voy a tener que cantar en mi mayor Desde que me crucé con tu sonrisa Ya no existen problemas sin solución Ese jogging gris con agujeritos Las ojotas y medias color marrón No sé si estarás muy a la moda Pero si te veo así me hace sentir mejor Y a la noche dormimos en el colchón De una sola plaza y no morimos de calor Y no dudas en gruñirme si me muevo Ay por Dios no podés ser tan molesto Es que me gusta escuchar tu voz Retándome un poco antes de dormir Solo veo los míos así es personal Mi sol cuando despierto Mi cartelito de aeropuerto Somos mis ganas de llegar Mi novia en cualquier puerto Me gozan hasta tus defectos Para amarga ya tenés la vida Para amarga ya tenés la vida Mi dulce me tenés a mí Discusiones eternas por el mate Y al final hacemos lo que vos decís Cuando uno viaja mucho y todo el tiempo El volver se hace rutina y está mal Vos con velas y masajes en el piso Convertís mi llegada en un ritual Y otra noche dormimos en el colchón De una sola plaza y no morimos de calor Y no dudas en gruñirme si me muevo Ay por Dios no podés ser tan molesto Es que me gusta escuchar tu voz Retándome un poco antes de dormir Somos mi oasis personal Mi sol cuando despierto Mi cartelito de aeropuerto Somos mis ganas de llegar Mi novia en cualquier puerto Me gozan hasta tus defectos Somos mi oasis personal Somos mi oasis personal ¡Suscríbete al canal! Hoy no voy a cantarle al sol ni al mar Ni a las estrellas ni a casitas de muñecas Hoy solo quiero contar como me siento Estoy viviendo un día en blanco y negro Así que no me vengan a hablar de amor Porque yo soy un monumento al mal humor Y mi sonrisa siempre fue una mala actriz Como poder de una ciudad estar tan gris No hay luz en casa pero con la vela alcanza Para alumbrarme la amargura Dos o tres puntos de sutura No hay luz en casa pero con la vela alcanza Y en un revés a mi destino Un día de estos yo me animo Hoy no hay metáforas Hoy voy a ser sincero Las cosas no me están saliendo como quiero Es una tarde en la que siento de una fiesta Sería dormir treinta y cinco años la siesta De vez en cuando caigo en estos agujeros Pido licencia y humor que siempre tengo Solo un día de azúcar para una sola de sal Tengo derecho yo a sentirme un día mal No hay luz en casa pero con la vela alcanza Para alumbrarme la amargura Dos o tres puntos de sutura Y en un revés a mi destino Un día de estos yo me animo Me voy a ir a vivir a la montaña Donde todo es poco pero igual alcanza Me voy a ir a vivir a la montaña Y que me despierte el sol a la mañana Me voy a ir a vivir a la montaña Donde todo es poco pero igual alcanza Me voy a ir a vivir a la montaña Y que me despierte el sol a la mañana Me voy a ir a la montaña Y que me despierte el sol a la mañana No como en la ciudad No como en la ciudad El sol Te dice anda que a dormir Me voy a ir a la noche Y que me despierte el sol a la noche Gracias.